Bueno, mientras que estabas cantando, yo estaba suspirando. ¿La vi? ¿Lo noté? Sí, totalmente. Me declaro una romántica. ¡Ah, carajo! Demasiado linda. Yo te digo una cosa. A uno le cantan así... Y se derrite. Totalmente. Me imagino que en tantos años de trayectoria has derretido muchísimos corazones. Me han contado. Yo soy un hombre bien portado, pero me han contado, me han contado. Me creo las dos. Que se le han derretido muchos corazones y que sea un hombre bien portado. Toda la vida, gracias a Dios. Porque apenas llegó, lo primero que hizo fue enseñarme las fotos de su hijo. Exactamente. Ese es el tesoro más grande que tengo. Y dentro a ti también, con la misma sonrisa, oreja, oreja. Exactamente. Y eso me parece súper bien. John, ¿con qué vamos a continuar? Obviamente yo te iba a pedir más música. ¿Qué quiere? ¿Una salsita? Claro, totalmente. Claro, ¿verdad que sí, amigo? Sí, una salsita para que baile la gente. Voy a interpretar un temita que grabamos con la Solu. Vamos a interpretar un temita que grabamos con la Solu, claro que sí. Recordando al maestro Álvaro Torres y a la agrupación Gaviota de Costa Rica. Perfecto. Invitando a la gente a ponerse en pie y bailar contigo. Así es, al ritmo de salsa. Nos fuimos de una vez. Listo. Ay, oiga, suave. Bueno, gente, recuerden que la factura no se bota mientras que Marito termina de acomodar ahí la cancioncita. Tómele foto a la facturita de compra del día de hoy y envíela al 61281314 para que quede participando en la rifa de este mes, que el primer premio es de 50 mil colones. Segundo de 30, tercero de 20 mil. Si no me equivoco, por ahí ando, ¿verdad? Hoy no está el gordito para que me corrija si doy malos números. No vino hoy, no lo dejaron salir. No, andaba trabajando el gordito, entonces por ahí no llegó a tiempo. Pero no hay ningún problema. Estamos muy tristes y quebrantados de corazón por tu ausencia, gordo. ¡Saludos! Está Marcelita, no importa. Vamos con eso que dice. ¡Se vale a bailar! Cuando me despieras, tú eres lo primero. Y es lo último cuando me duermo. Ella siempre vive en mí. Ella es principio y fin. Que diera yo por tenerla junto a mí Pero con ella ya sé que es imposible ¿Qué va a sentir por mí si ella es insensible? Ella tiene hielo en las manos Y un corazón de calor que no ha aprendido a amar Y es que con ella mi amor ha sido el malo Me estoy quedando vacío y solitario Ella poco hace por salvarme Pase no importarle que alguien la quiera así Ella es el mayor de mis anhelos Es una esperanza a lo lejos Por ella quiero ser mejor Ella es mi inspiración Por ella todo lo hago con amor Cuando me despierto es lo primero Y es lo último cuando me duermo Ella siempre vive en mí Ella es principio y fin Que diera yo por tenerla junto a mí Pero con ella ya sé que es imposible ¿Qué va a sentir por mí si ella es insensible? Ella tiene hielo en las manos Y un corazón de calor que no ha aprendido a amar Y es que con ella mi amor ha sido el malo Me estoy quedando vacío y solitario Ella poco hace por salvarme Parece no importarle que alguien la quiera así Ella tiene hielo en las manos Y un corazón de palorros Ella Si ella no está conmigo yo me muero Ella Si sus besos ni sus caricias yo me desvelo Ella Y no le importa mi vida solo vive por ella Ella vive solo por ella nada más Y le cantamos a la Borgia La solución Ella 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 vive tan lejos de mí Tanto como una estrella Ella Y yo no puedo aunque quiera olvidar su belleza Ella Me enamoré de su carita tan bella Ella Y yo me rindo a sus pies porque es una princesa Fuerte el aplauso Gracias, muchas gracias Gracias Gracias